Música Allá en Finis, Arizona, donde conocí a este amigo Nativo de Sinaloa, y el Curiacán bien nacido Porque le llevan por nombre, cerrando su apelativo Mi compa empezó de abajo, eso sí es muy cierto amigo A mí nadie me lo cuenta, de esta historia fui testigo Primero vendía gramos, y después hasta de a kilo Música Como el tortilla es el fruto, buen tiempo duro jalando Llegó a ser muy importante, y también muy respetado El Mario y su hermano el zombie, entregaban el mandado Y ahí le va un saludo, a mi compa Chalillo ¡Vamos pa' delante compas! Música Así pasaron los meses, también pasaron los años Cuando menos lo esperaban, al compajor que agarraron En el año 2004, su familia se ha asombrado Los dos sueños que le dieron, muy tontos se pasarán Y andan acá con su gente, lidiando por Culiacán Con su esposa y con sus hijos, tu madre lo espera ya Música 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 Música